Hola a todos, estoy encantado de compartir con vosotros esta sesión. Buenas tardes a todos los asistentes en España y un saludo afectuoso a los asistentes a horas más tempranas en Colombia, México, Perú, Ecuador, Argentina y un largo etcétera de países. Hoy estamos hablando de hábitos y su importancia para alcanzar una vida más equilibrada, productiva y satisfactoria. Para los que aún no me conocen, soy Iñaki Aliende, llevo todo este siglo trabajando en consultoría, principalmente en la sala de desarrollo de personas y competencias y también en experiencia de cliente. Soy profesor de posgrado de la Universidad de Mondragón y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente trabajé para el Banco Mundial y también para el grupo Cegos. Desde esa experiencia es de donde hoy quiero abordar el tema de los hábitos. A diferencia de algún otro ponente que se ha internado en el campo de la psicología, yo quiero contribuir más desde la observación que he realizado durante todos estos años de los profesionales que trabajan en empresas y organizaciones. Desde un enfoque organizacional y también desde los proyectos de acompañamiento y mentoring que he ido llevando a cabo. Desde que empecé a escuchar hablar de eso de los hábitos personales hace aproximadamente dos décadas y media, mi vivencia ha sido que mientras a finales del siglo pasado en las organizaciones se abordaba fundamentalmente el tema ligado a la gestión del tiempo y la productividad personal, hoy en día creo que estamos consiguiendo darles a todos estos temas un matiz más sostenible buscando el equilibrio entre lo que es nuestro trabajo y el resto de nuestra vida también con el propósito de mejorar nuestras competencias más allá de simplemente sacarle rentabilidad a corto plazo, de hacer más en menos tiempo que siempre además puede resultar estresante. Voy a compartir con vosotros una presentación. En el caso de que quede alguna duda o queréis hacerme cualquier consulta estaré encantadísimo de responder y charlar con vosotros al final de mi exposición. Creo que los hábitos deben servir fundamentalmente para sentirnos mejor con nosotros mismos. Con lo cual, de ahí mi primera pregunta, ¿qué es lo que os ha traído a vosotros aquí y cómo queréis que os ayude en un cambio de hábitos? Por mi parte, os digo que normalmente estos tres aspectos que estoy poniendo en pantalla son los que suelen congregar a más personas en este tipo de sesiones. Muchas veces es en los momentos de descanso, de vacaciones, cuando nos permitimos reflexionar sobre cómo nos va. Por eso los meses de agosto, septiembre o enero son bastante propicios para plantearnos ciertas cuestiones. ¿Y cuándo es que normalmente se nos enciende el piloto de alerta a las personas para cuestionarnos la forma en que estamos haciendo las cosas? Yo lo que me estoy encontrando son fundamentalmente todos estos que veis aquí. Algunos de ellos están principalmente relacionados con nuestra forma de trabajar individualmente, pero muchos otros tienen que ver con la dimensión de nuestra parte del trabajo en colaboración con otros. En la parte izquierda veis que son aspectos fundamentalmente que pueden tener que ver con nuestras propias circunstancias y en la derecha todo lo que tienen que ver con relaciones. No voy a entrar uno a uno con ellos porque nos podría dar perfectamente para horas y horas de charla y de discusión sobre ello, pero sí que me gustaría que también pensaréis en ello, porque en gran parte aquí es donde encontramos los activadores, los síntomas principales que nos amenazan en el día a día y que lógicamente son los que hacen que nos debamos plantear cambios en nuestros objetivos vitales y también en consecuencia en nuestros hábitos. Bueno, quiero hablar un poquito más en profundidad de los hábitos y también de qué dependen nuestros hábitos. Yo creo que es algo fundamental para profundizar en el tema que nos trae hoy aquí. Supongamos que hemos hecho el esfuerzo de tener claro cuáles son nuestros objetivos, nuestros objetivos vitales. Me da lo mismo que sean cosas sencillas como disfrutar del tiempo con la familia o expectativas más complejas, como puede ser, pues, qué sé yo, llegar a ser el alcalde de la ciudad donde vivimos. Os digo también que normalmente las expectativas o objetivos que tenemos en la cabeza tienen que ver fundamentalmente con la parcela familiar, con la personal, con la profesional y también con la colectiva. Con la colectiva me refiero a todas aquellas actividades y aspiraciones que tenemos en relación con las comunidades en donde vivimos, ya sea nuestra comunidad de vecinos, nuestra comunidad religiosa en la cual participamos, nuestra localidad, los clubs en los cuales voluntariamente colaboramos, etc. Cualquier revisión de esos hábitos, de establecimiento de nuevos objetivos, establecimiento de unas mejoras dentro de esos objetivos, hacerlos más ambiciosos, relajarlos, todos esos suelen tener que ver con los hábitos. Si los objetivos es aquello a lo cual aspiramos, los hábitos es aquello que somos. Sin cambios en lo que somos y en cómo actuamos, será cuestión de suerte o de circunstancias muy a corto plazo que podamos estar cumpliendo los objetivos. Por supuesto, no podremos conseguir objetivos complejos ni de forma sostenida si los hábitos no acompañan. Y aclarar también que todos tenemos hábitos. Otra cosa es que esos hábitos nos estén ayudando a conseguir las expectativas que tenemos acerca de cómo queremos que sea nuestra vida o lo que queremos ser en esa vida. Precisamente cuando notamos que no encajan hábitos y objetivos es normalmente cuando nos planteamos cómo generar nuevos hábitos. Bien, pues lo fundamental es que exista armonía entre esos objetivos, nuestros hábitos y nuestras capacidades, que es el tercer elemento. Y es ahí donde he podido observar a lo largo de mi carrera ciertas contradicciones que a menudo nos imposibilita alcanzar plenamente todas nuestras expectativas. Y os quiero poner algunos ejemplos. Bueno, por ejemplo, recuerdo un amigo que de lo que más disfruta es de pasar tiempo con sus dos hijas. Pero claro, es que hay otro objetivo suyo vital que a menudo se le cruza por el medio, que es el alto presupuesto mensual que le exige el mantener el nivel de vida que tiene su familia. Así que es complicado mantener hábitos que mantengan un equilibrio, en su caso, entre trabajo y familia. Se trata del clásico conflicto entre objetivos que son contradictorios, contrapuestos o complicados de compatibilizar. Otro ejemplo puede ser en relación entre los objetivos, nuestros hábitos y nuestras capacidades. Otro ejemplo es el de mi vecina. Me contó el otro día que le encantaría trabajar solo por las mañanas, para hacer realidad su anhelo de abrir un taller de pintura, su deseo de siempre. Claro, lo malo es que su capacitación laboral no le permite acceder a puestos fuera del sector donde tiene experiencia. Lo que le obliga a trabajar mañanas, tardes, alguna noche, incluso algún sábado. Bueno, este es el típico problema de falta de complementariedad entre nuestras capacidades y nuestros objetivos. Disculpad. Y luego hay un tercer conflicto bastante habitual, que es el conflicto, bueno, que es la capacidad para desarrollar hábitos nuevos que nos permitan conseguir nuestros objetivos. Por ejemplo, tengo un compañero al cual le gustaría estar más en forma. Dice que le sobran casi 15 kilos. Todos, muchos de nosotros nos hemos visto en esas circunstancias algunas veces. Pero que no es capaz de disciplinarse para perder esos 15 kilos. Creo que a muchos de nosotros nos fue en el tema, ¿verdad? Entonces, la parcela del estar en forma es muy clásica, igual que el de Javier. Muy repetitiva en relación con el desarrollo o cambio de hábitos. Bueno, como os decía, es un tema genuino de desarrollo de nuevos hábitos que a veces es complicado. Esta imagen que os voy a mostrar ahora nos va a ayudar a comprender mejor cómo funcionan los hábitos en conjunción con la capacidad y con las capacidades y con los objetivos. Fijaos, yo creo que muestra bastante bien la relación que hay entre esos elementos y luego os hablaré de uno cuarto que aparece también aquí en la diapositiva, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, los hábitos exigen contar en paralelo con capacidades que nos permitan llevar a cabo esos hábitos. Por ejemplo, comprender cómo nos afecta, en el caso de, por ejemplo, la pérdida de peso, ¿no? Por ejemplo, comprender cómo nos afecta a la alimentación, incluso ser capaz de poder hacer la compra o de cocinar de forma adecuada en relación a las necesidades que nosotros tenemos. Esas son las capacidades para poder respetar una dieta equilibrada, que ya hablamos de hábito. Con el objetivo, el elemento de mantener un índice de masa corporal, pues por ejemplo, entre 22 y 24, que es bastante saludable. Bien, un hábito sin las capacidades necesarias o un exceso de capacidad sin los hábitos necesarios restringen la capacidad de alcanzar los objetivos mayores. Eso es lo que quiero decir con esas flechas verticales que veis en la imagen. También es cierto que cuando alcanzamos objetivos más ambiciosos, su impacto, su influencia positiva, nos permite asentar mejor los hábitos y las capacidades. Mira, si no, el ejemplo de Rafa Nadal, entrenar capacidades para alcanzar mayores objetivos, siempre y cuando mantenga ciertos hábitos, pues de descanso, de alimentación, de vida personal, lo que le lleva a grandes resultados que a su vez consolidan los hábitos. Es decir, haber alcanzado objetivos importantes consolidan nuestra posibilidad de mantener los hábitos sobre los cuales se asientan esos mismos objetivos. Quiero añadir un elemento más, que es el de las creencias. Son la raíz que consolidan los hábitos. Las creencias son ese software que se va instalando en nuestra mente a lo largo de nuestra vida y que es la base de muchas de las decisiones que tomamos, incluso de forma inconsciente. Volviendo al ejemplo de mi amigo de antes que os citaba, si dentro de sus creencias tiene arraigada la imagen de su infancia, de su padre llegando a casa tarde para procurarles un mejor futuro financiero, un mejor futuro educativo de vida a él y a sus hermanos, es probable que repita esa referencia, incluso de forma inconsciente, que la reproduzca en su vida incluso de una manera automática sin cuestionársela. Lo que está detrás, probablemente, de sus propios hábitos actuales de darle prioridad a esa carrera profesional. Bueno, nos podríamos tirar una jornada entera hablando tan solo de creencias y de cómo se forman e influyen en nuestra vida. Lo tenemos, desgraciadamente, que dejar para otra sesión porque es un tema apasionante, como os podéis imaginar. Y a partir de ahí tengo que haceros la segunda pregunta. ¿Detectáis alguna contradicción entre vuestros objetivos, capacidades y hábitos actuales? Sigamos. Por supuesto que hoy también quiero aportaros algunos consejos. No solamente se trata de haceros preguntas y poner en cuestión la forma de vida que podáis tener, que por otra parte puede ser plenamente satisfactoria. Por ejemplo, os quiero comentar algunas cosas acerca de cómo conseguir desarrollar hábitos. Y fijaos, en esta diapositiva que os voy a poner ahora he resumido las mejores prácticas que a mi juicio. A mi juicio he visto que facilitan precisamente integrar en nuestra vida esos hábitos. Bueno, tened en cuenta que cuantos más pongáis en práctica de estas recomendaciones que estoy poniendo en la pantalla, más podréis ayudaros a asumir, a integrar en vuestra vida nuevos hábitos. Vamos a comentarlas un poco, ¿no? Funciona bastante bien el darles un tiempo, un lugar. Por ejemplo, si el hábito que queremos desarrollar es el de estar un poquito, es el de practicar más deporte, con el objetivo de estar un poquito más en forma, siempre ayuda mantener un tiempo y un lugar, a poder ser un lugar agradable para poder reforzar la posibilidad de integrar, ¿no? Relacionarlo también con otros hábitos, que es a lo que se denomina crear sistemas. Por ejemplo, el hábito de poder estar con amigos. Si podemos hacer el deporte con amigos, pues muchísimo mejor. O crear los sistemas de inmediatamente después tomar una serie de alimentos que, sin ser especialmente ricos en grasa ni en hidratos de carbono, sino en proteínas o un cierto tipo de hidratos de carbono, nos puede ayudar a reforzar la posibilidad de alcanzar ese objetivo de estar un poquito más en forma, ¿no? Generarles, tratar de generarles siempre un ambiente propicio. Por ejemplo, las personas que dejan de fumar, es bueno que lo sustituyan por otra actividad, una actividad que sea agradable. Normalmente se dice también que cuando hemos conseguido ejecutar un cierto hábito al menos 10 veces, y esto puede tener mucho que ver con el deporte, normalmente estamos generando ya una costumbre de repetirlo y va a ser muchísimo más sencillo el incluirlo, el integrarlo definitivamente en nuestra vida. Asociarlo a recompensas también, el darnos algún capricho cuando somos capaces de establecer nuevos hábitos que necesitamos. Contárselo a los demás lo que vamos a hacer, eso también es muy positivo. Por ejemplo, eso tiene que ver con el abandonar hábitos que sean perjudiciales, como pueda ser el tabaco. Compartirlos con otras personas, como os decía antes. Tratar de reducir el esfuerzo que supone practicarlos. Si yo para hacer ejercicio tengo que conducir durante 30 minutos, pues lógicamente va a poner en riesgo la inclusión de ese hábito dentro de mi vida. Evitar en lo posible tentaciones, por ejemplo, el sustituir el hacer deporte por irse a tomar una caña, tratar de evitarlo. Huir de los contextos o los momentos que supongan esas tentaciones. Bueno, reforzarlos con decisiones de solo una vez. Decisiones de solo una vez son esas decisiones que haciéndolo una vez, de alguna manera, nos condiciona a continuar integrando el hábito dentro de nuestra vida. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, comprarnos unas zapatillas de deporte. Lo hacemos una vez, nos ha costado un dinero y nos produce satisfacción y aparte nos produce una satisfacción el poder estrenarlas y entrenar con ellas, sobre todo si consideramos que su diseño nos queda muy bien. Pero aparte de eso también sabemos que es un desembolso que tenemos que amortizar. Es una decisión de solo una vez que apoya la integración del hábito dentro de nuestra vida. Observar, hacer una valoración de los avances y de los resultados y celebrarlos y compartirlos, pues también es una estrategia para poder reforzar esos hábitos. Tener en cuenta que los hábitos, normalmente para que se consoliden, es mejor trabajarlos en lo que se denominan sistemas. ¿Los sistemas qué son? Los sistemas son como grupos, pandillas de hábitos que unos se retroalimentan a otros, como pueda pasar con las pandillas de adolescentes, y eso permite que todos en conjunto, perdón, cada uno de los hábitos que integran ese sistema sea más eficaz que si fueran hábitos aislados. Un ejemplo en relación a lo que os estaba comentando, pues puede ser el practicar deporte, llevar una dieta equilibrada, pasar más tiempo con los amigos, todo eso es posible. Es posible unir esos hábitos para generar un sistema. Y el sistema normalmente nos lleva a mantener un tipo de vida diferente al que llevábamos antes, que normalmente, si los hemos elegido de forma adecuada, nos va a servir para estar en disposición de poder alcanzar mejor los objetivos vitales o las expectativas vitales que tenemos. También tener en cuenta que los hábitos nacen consciente o inconscientemente, a veces, y que participan ellos múltiples temas, múltiples aspectos, como pueda ser nuestra personalidad, nuestra educación, la cultura, las referencias que hemos tenido, como el ejemplo del padre que os comentaba antes, o simplemente la inercia de lo que veníamos haciendo. Y que también, dentro de los objetivos, hábitos y creencias, como os decía antes, surgen sinergias y contradicciones. Se trata de alinearlos lo mejor posible para que sirvan a esos objetivos que tenemos, que muchas veces pueden ser objetivos simplemente sencillos, que es llevar una vida más tranquila. A partir de todo ello, de fruto de la práctica de los hábitos, de nuestras capacidades, surgen realmente las prioridades reales, las prioridades que no es simplemente los sueños que tenemos en la cabeza, sino las prioridades reales que somos capaces de establecer en nuestra vida. Y que, pues a partir de ese momento, de que hemos conseguido establecer los hábitos nuevos, pues podemos tener una nueva brújula, un nuevo norte dentro de esa brújula vital que nos ayuda a estar más satisfechos. Pensad que los hábitos y los sistemas movilizan y estabilizan nuestra vida, pero depende mucho de cómo ha sido nuestra vida anteriormente. Es decir, que a veces el establecimiento de nuevos hábitos dependen exclusivamente de vencer la inercia de cómo hemos sido antes. Y los hábitos pueden ser pasajeros o pueden echar raíces. Tenerlo en cuenta, tanto los que nos benefician como los que nos perjudican. Y como hemos dicho también, están vinculados a las creencias. Muchas veces nos afectan para el establecimiento de los hábitos las olas sociales. ¿Qué son las olas sociales? Imaginaos, trabajáis en una empresa que se ha puesto de moda todo aquello del wellness, del estar en forma, del llevar una vida equilibrada, lógicamente eso podemos aprovecharlo también y subirnos a la ola y complementar esas olas sociales que a veces son perjudiciales y no beneficiosas, pues de forma complementaria nos puede ayudar a conseguir nuestros propios objetivos personales. Creo que, bueno, el resto de aspectos yo creo que los hemos ido comentando. Yo espero, como pone en la última línea, que esta formación, esta sesión, nos ayude a servir a revisar todo este conjunto de hábitos y sistemas que podéis estar teniendo en vuestra vida, reflexionar sobre todo lo que estamos diciendo y que os ayude en la medida de lo posible a generar nuevos hábitos. Nuevos hábitos que cuando los conseguimos nos sentimos muy bien. Cuando, por muy difícil que sea, cuando hemos conseguido ser dueños de nuestro propio destino, que muchas veces eso consiste en establecer o en cambiar los hábitos que tenemos para llevar una vida más satisfactoria, pues nos sentimos tremendamente bien, lógicamente. Sentimos que somos capaces de mejorar, de resistir a la inercia, de cuidarnos mejor, de darnos cuenta que hemos podido hacer cosas nuevas cuando a lo mejor veníamos de una trayectoria en la cual no estábamos satisfechos, que hemos sido capaces de abrir nuevas puertas, de cambiar aquellos aspectos que no nos estaban haciendo felices, pues la sensación es maravillosa. Y de verdad, esto no es ninguna utopía, lo podemos hacer realidad siempre y cuando haya un poquito de voluntad y pensemos, reflexionemos en base a los conceptos que estamos viendo. En muchos terrenos, lo que decíamos de sentirnos mejor también físicamente, profesionalmente, en el cambio de relaciones, son cambios lentos y que muchas veces nos exigen a que esos cambios de hábitos se hagan poquito a poco. Pero cualquier avance, por pequeño que sea, sobre todo si vamos viendo, que nos sienta bien, que nos sentimos más satisfechos, pues entonces siempre es un cambio positivo que nos puede hacer sentir que es realmente de todo lo que somos capaces. Y ahora, bueno, pues es vuestro turno. Yo voy a añadir una tercera pregunta, que es ¿qué hábitos os gustaría modificar, cambiar o incluir en vuestra vida? La primera pregunta era acerca de si os habéis planteado cuáles son vuestros objetivos vitales, si estáis contentos con ellos. La segunda es cuáles... Si os observáis que hay contradicciones entre vuestros objetivos, hábitos y capacidades. Y finalmente, la que os estoy haciendo ahora es esa. Es decir, ¿cuál es ese hábito que consideráis que podéis recibir el estar un poquito más satisfecho con lo que sois y con los objetivos que habéis alcanzado? Os invito también a pensar un poco en ello y porque yo creo que al final el resultado, a poca voluntad y empeño que pongamos en ello, puede ser muy gratificante. Todavía tenemos tiempo para responder las preguntas que han ido llegando a través del chat. Así que vamos con ellas. Gracias. Gracias.